La Criolla del Prado para quienes están trabajando allí, realizando las tareas de campo. Así que nos vamos para ese punto del Prado con Maggie Correa y el móvil de arriba gente. Adelante Maggie. Lory, por suerte la mañana se va templando, pinta que va a ser una jornada preciosa para disfrutar aquí en la Criolla del Prado. Pero yo le voy a poner cara a, por ejemplo, una voz, la voz de la Rural del Prado, porque estamos con el relator oficial de la GINETEA. ¿Cómo le va? Pero muy bien. Un saludo grande a los televidentes. Somos una de las voces porque ahí formamos un equipo en la cabina. Pero sí, nosotros llevamos con estas redondeando 19 ediciones de la actividad en el ruedo. Y hemos ido cambiando de compañeros. Arrancábamos en el 2000 con Olivia Correa, el Vasco Chipía. Después se sumó Miguel Ángel Oliveira. Digo, siempre quedando alguno al costado y avanzando otro. Después dejó Oliveira, entró el Pato Mendiondo. El año pasado estuvimos con Miguel Gómez, muchacho argentino de Santa Fe. Y bueno, este año estamos con Carlos Figueroa, que es una de las voces bien conocidas en el ambiente de la GINETEA a nivel país. Y que antes lo hacía por un medio radial y este año se incorpora al relato oficial. Y ahí están los payadores Uberfil Concesión, el Tapechaná, el Leo Cuadrado en la locución comercial. ¿Y esta ronda de mate a qué hora arranca? A ver, vamos a pasar también con una... Ya vamos a volver con el relator de la GINETEA. Capaz que nos despedimos con alguna imaginaria. Pero bueno, por lo pronto... A ver, usted está con la parte del Palenque allá en el ruedo. Y bueno, hace 36 años y monté 16, 2 de jurado y llevo 18 de Palenque. ¿Y cómo está esta semana en particular? ¿Tranquila? ¿Igual que otros años? No, no, tranquila, igual que otros años. Y bueno, está todo bien esto acá. Y bueno, a la hora del mate no tenemos horario porque cada cual se levanta a la hora que quiere. Los reunimos todos acá a tomar mate, a conversar todas las mañanas. Bueno, y ella que también vino a participar de esta... Ya me estuvo contando los recorridos, qué hacen habitualmente. Pero yo quiero ver cómo está acá dentro. ¿Usted me acompaña para mostrar cómo se vienen preparando? A ver, porque están mirando arriba gente, obviamente. Está la televisión pronta. Ustedes escucharán capaz que un eco, ¿qué es eso? Pero a ver, esto acá. Vamos a permitirle a Fabricio que ingrese a mostrarles. ¿Cuánto tiempo hay que venir con anticipación para ir preparando todo esto? Porque es una semana, 10 días prácticamente. Sí, nosotros venimos un día antes. Pero digo, se arma todo en un ratito. Ordenamos todo. Acá esto lo agarramos de, como quien dice, de cocina. Digo, tenemos todo así porque es todo justito. Y ya me enteré por ahí que hasta lavarropa hay, ¿es cierto? Sí, pero son de otra familia. ¿Usted lavo a mano? No, yo lavo a mano. Porque si no tenemos que traer mucha cosa. Entonces nosotros venimos a disfrutar. Al lado tenemos el dormitorio. Y acá pasamos lindo. Pasamos todo el año esperando que llegue esta semana. Porque es lo que nos gusta. Y esperamos y soñamos con esta semana. Y es lo más lindo que hay. ¿Qué es lo que más se disfruta de esta semana? El compartir con otros compañeros, con quienes no se ven durante un año. Pasamos un año sin ver familias. La jineteada. ¿Qué hace si quiere por acá? La jineteada, que es el deporte que nos gusta. Y acá se pasa lindo, lindo. El desayuno, fundamental. En esta ronda de mata. Vivimos unas rosquitas. Sí, pasa el panadero, le compramos las rosquitas de chicharrones o con dulce. El desayuno es mate. Para nosotros el mate. Digo, afuera yo desayuno mate solo. Porque yo trabajo de lunes a sábado. Pero acá nos hacemos un gustito. Nos llevamos unos kilitos de mate, pero no importa. Bueno, le agradecemos yo. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar también a otro de los compañeros relatores. Brevemente, ¿dónde viene usted? En primer lugar, buen día a la teleaudiencia. Digo, que es un gusto enorme que ustedes nos vengan a visitar. Yo soy más bien de Gichón, departamento Paisandú. Nacido entre las Termas de Almirón y Gichón. En mi paraje se llama Colonia Juncal. ¿Me lo manda un saludo para todo el departamento? Bueno, vaya un saludo a mi gente. Lo envío de corazón. Y con esa decisión, dicen él, si Juan José pago, que ya los dejé, que es mi pago de Gichón. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a estar por acá el resto de los días. Así que les vamos a ir mostrando este, como se dice en el teatro, otras bambalinas del ruedo. Así que, bueno, desde aquí nos despedimos. En un ratito nada más nos reencontramos. Gracias. Gracias.